Otro logro más para la dinastía Rivera, esta vez Lupillo recibió la medalla al mérito así como también la proclamación de su día aquí en la ciudad de Las Vegas. Y en medio de esta celebración le mandó un mensaje a Chiquis Rivera y a Lorenzo Méndez. Ya que este pasado viernes se suponía llegaría a su final la demanda de divorcio entre Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez, pero que no fue así por posibles negligencias del cantante en el litigio, según lo dicho por la abogada de Chiquis, le preguntamos a Lupillo Rivera cuál sería su consejo para la expareja, cuál sería tu recomendación para ambos. Mira, no nomás para ellos sino para toda la gente que se divorcia, hay que reconocer y hay que saber que viviste un tiempo con tu pareja y la viviste porque quisiste, las dos partes, el hombre y la mujer, a nadie se le engañó. A veces es mejor dar las gracias, alejarte con una sonrisa y buscar a tu media naranja, aunque sean diez veces que la tengas que buscar hasta que la encuentres. Y tú ya lo encontraste. Pues ahí andamos. Y fue justamente su media naranja Giselle Soto quien acompañó al toro del corrido a recibir un reconocimiento especial por su trayectoria artística, evento que además estuvo concurrido por cientos de fanáticos del cantante. Lo recibo con mucho amor y careña. Además, el 23 de abril quedó proclamado como el Día de Lupillo Rivera en Las Vegas, Nevada, una ciudad en la que el nacido en Long Beach, California, es bien recibido año con año. Esta es una manera de agradecer la música que nos regalan. Es una manera de dedicarle este día para que la comunidad hispana de Las Vegas siga poniendo el nombre en alto y aparte poner el nombre en alto de nosotros los latinos. Estamos muy contentos, la verdad, muy agradecidos con el reaccionamiento y con el recibimiento. También la gente de aquí de Las Vegas siempre se ha portado bien y gracias a Dios por ese detallazo. La entrega del reconocimiento se hizo justo en el corazón del barrio latino de Las Vegas y fue aún más especial para Lupillo el que se realizara en el Broad Acres Marketplace, un lugar muy parecido al que el toro del corrido recuerda como su primer trabajo. Mi vida empezó en el swap, mi vida empezó en la chamba de vendedor de swap. Sé lo que siente uno estar trabajando en estos lugares y por eso es que es un detalle muy especial. Enhorabuena para Lupillo quien continuó trabajando arduamente para mantenerse vigente sin perder su esencia. Recientemente lanzó su sencillo Siempre Siempre con Mariachi y además aquí en la ciudad de Las Vegas escuchamos que sus fanáticos están pidiendo su estrella en el Paseo de la Fama. Seguramente se dará muy pronto. Con eso ahora desde la ciudad de las luces continuamos con más de hoy día.